Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de No Tan Lejos ¿Cómo estáis todos? Como siempre digo, espero que estéis increíbles Bueno, el vídeo de hoy va a ser breve, pero la verdad que es bastante interesante debido a que ha habido una rueda de prensa de la NASA sobre los OVNIs Sí, sí, tal cual, sobre los OVNIs Pero bueno, no os emocionéis mucho porque desde luego viniendo por parte de la NASA nada importante, de verdad nos van a aclarar Así que bueno, vamos a repasar los puntos más interesantes y qué puede haber detrás de esta extraña desclasificación Así pues amigos, como siempre digo, comenzamos entonces Pues bien, fue este pasado miércoles, apenas fue ayer cuando la NASA mostró los resultados preliminares de la primera investigación entre comillas, independientes sobre los OVNIs o fenómenos aéreos no identificados como ahora parece que les gusta llamar Este estudio, el cual han llevado a cabo no va a dar los resultados es decir, que no se publicaran las conclusiones hasta mediados o finales de julio así que bueno, nos queda aún esperar un mes para ver qué es el informe completo y a qué conclusiones han llegado Pero bueno, si estáis en este canal seguro que sabéis igual que yo que la NASA esconde muchísima, muchísima información y que nada de lo que digan realmente es del todo fiable Así que bueno, os quiero mostrar una cosa que es muy interesante sobre esto y es algo que han comentado Dicen, un dato curioso es que para entre el 2 y el 5% de los avistamientos recolectados, ¿vale? por la NASA, no ha encontrado explicación Los expertos lo achacan a la falta de datos y han pedido tiempo para poder seguir estudiándolo pero esto es bastante interesante porque reconocen que de esos avistamientos un porcentaje bastante pequeño, la verdad del 2 y el 5% que no han encontrado ningún tipo de explicación para ese tipo de avistamientos desde luego que se quedan cortos porque avistamientos hay repartidos por todo el mundo durante todas las épocas y difícilmente tienen algún tipo de explicación al menos en cuanto a lo que nosotros conocemos sobre tecnología, ¿no? de este planeta pero bueno, al menos han dicho que un 2 y un 5% no saben lo que es es que al menos bueno, algo es algo, ¿no? pero desde luego que es bastante decepcionante La NASA ha afirmado también que se ve que utilizan diversos sistemas para investigar los OVNIs como por ejemplo radares de última generación que no son tan conocidos y satélites de observación terrestre pero dicen que la gran mayoría de estos avistamientos se podían explicar con drones que dices, bueno, desde luego que hace años drones no habían y habían un montón de avistamientos, ¿no? desde luego que hay muchísimos, muchísimos avistamientos que no tienen ningún tipo de sentido pero claro, ellos dicen que no tienen la tecnología suficiente, ¿no? para decir si realmente esos avistamientos que no saben lo que son son tecnología extraterrestre o no no lo niegan pero siempre están intentando evitar la palabra extraterrestre y la cosa es que nos toca esperarnos porque dicen que hasta julio pues que no se va a saber realmente, ¿no? el informe definitivo de esta investigación así que bueno, nos toca esperar un mes pero la verdad que a mí no me parece nada interesante porque es que realmente están diciendo exactamente casi lo mismo que el informe que se presentó por parte del Pentágono o sea que realmente no están diciendo nada, nada nuevo una cosa que sí que ha dicho la NASA que a mí me ha parecido interesante de analizar y sobre todo porque es muy cínico es que han dicho, literalmente la NASA niega que escondan alguna información y dicen esto como científicos nosotros también queremos conocer la verdad es nuestra naturaleza Ejem ha asegurado la agencia espacial para explicar que su objetivo es también descubrir que hay detrás de muchos avistamientos esto obviamente es una mentira tremenda solo hace falta irse un poquito atrás en el tiempo y darse cuenta de la cantidad de trabajadores de la NASA que han dejado el trabajo o que los han echado después por comentar sobre que les hacían tapar cierta información que podía verse en algunas fotografías espaciales como por ejemplo en Marte o en la Luna una de estas trabajadoras por ejemplo fue Don Ager es una de las más conocidas que mostró el cómo les hacían editar ciertas imágenes que les llegaban de Marte y de la Luna porque se veían cosas extrañas y no querían mostrarlas al público como este hay un montón de ejemplos siento, solo hace falta realmente irte a la misma fuente de la NASA a las páginas web de Marte o de donde sea y darse cuenta de la cantidad de cosas extrañas que hay y que están todo el rato intentando tapar así que bueno, que van a decir obviamente dicen esto porque si no quedarían como unos mentirosos y para nada les acaba de... no les interesa y han dicho que van a ser más abiertos al público dijeron, al ser preguntados acerca de por qué han decidido ahora estudiar este tipo de fenómenos la organización aseguró que su intención es mostrarse más abiertos al público y explicar abiertamente cómo se debe analizar un avestamiento de este tipo de fenómenos para ello han llevado a cabo una extensa colaboración con el gobierno, súper fiable, vamos y confían en el diálogo abierto entre todos los implicados bueno, como habéis visto amiguitos tampoco es que no han dado aquello realmente mucha información aquello que digas, guau, qué interesante qué pedazo de novedad no, para nada aparte de que no han enseñado todavía el informe completo que va a estar listo en julio así que además nos toca esperar pero bueno, que no han dicho nada que no haya dicho por ejemplo el informe del pentágono han dicho simplemente que van a ser más transparentes y que ellos no esconden información lo cual, bueno, ha de ser muy inocente realmente para creerse esas palabras y más viniendo de una agencia gubernamental en fin, amigos, qué pensáis vosotros vais a estar atentos también para julio para ver qué es lo que dicen yo obviamente también estaré mirando qué es lo que comentan y lo compartiré con todos vosotros de una forma resumida ya sabéis que a mí este tipo de noticias me gusta comentarlas rápido han dicho esto, tal, tal, tal y ya está porque creo que es lo importante porque así llega, ¿no?, esa información y bueno, amiguitos, gracias a todos por estar aquí se os quiere un montón avisaros de que este fin seguramente haré un directito en Twitch, ¿vale? para hablar sobre esto pero ampliarlo y sobre más cosas que desde luego aquí en YouTube pues no podemos hablar en fin, amigos, muchas gracias a todos por estar aquí nos vemos muy prontito en otro vídeo o directo de No Tan Lejos cuidaros un montón y cualquier novedad o cualquier cosilla me la comentáis aquí en la caja de comentarios o en el Twitter o en alguna de mis redes sociales gracias a todos y nos vemos muy prontito chao, chao chao, chao y nos vemos en la próxima